Ander Chell se ha vuelto tan sabio que estas palabras bastan para explicarlo todo. ¿Cómo ha madurado la crítica a Ander Chell? Ander Chell ha estado en la pantalla durante muchos años. La actriz recibió muchas críticas en el periodo de uno a dos años después de que asumió el papel principal en la serie Silla Insi. Aunque las críticas aún continúan, Ander Chell es una celebridad que ha logrado entrar en el corazón de millones. Ander Chell, que da vida al personaje de Ed en la serie de televisión Sensai Cap, ha dado un paso muy importante en su vida al tener una historia de amor con su coprotagonista Kerem Bursin. Ander Chell, quien logró convertirse en la actriz más seguida con casi 24 millones de seguidores en Instagram, está teniendo el mejor periodo tanto de su carrera como de su vida privada. A pesar de todos estos éxitos, la famosa actriz ha sido criticada en muchos temas. En primer lugar, estas críticas, que se desarrollan sobre su capacidad de actuación, traen consigo pensamientos de que la actriz es demasiado exagerada. Siempre se pregunta qué le dio a Ander Chell una base de fans tan grande. ¿Qué es la actriz más grande? Por supuesto, todas las críticas en las redes sociales hicieron que Ander Chell pensara de manera más racional. La actriz no se ve afectada negativamente por estas críticas como antes. Al describir cómo lidió con las críticas en su entrevista en la revista Vogue, la actriz muestra hasta dónde ha llegado en su desarrollo personal. Ander Chell dijo, Al principio me resultó muy difícil digerir demasiadas críticas e intentar convertirlas en una ventaja para mejorar. Después de un tiempo, te vuelves inmune a esta situación, y no te sorprendes ni te enojas tanto como antes. Estas palabras de la famosa actriz son suficientes para explicar que Ante puso la racionalidad a todo lo demás en su vida. Y no te sorprendes ni 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 te sorprendes. Gracias por ver el video.